Camboriú, Miami, Europa, Zambor, boludo, todo el mundo está a vacaciones y nosotros acá, negre, laburando, boludo. Y vos por qué no saliste? Si tú en la oficina fue. Y el jefe, boludo, me pidió que me quede en enero, en julio recién pudo salir. Y vos por qué no saliste? Y a mí me gusta lo laburar en verano, viste que yo soy lo negro y es que mapio yo me abro a hacer. ¿Por qué no podemos armar otra vacaciona de acá en la oficina? ¿Aca? ¿Qué pegamos a hacer acá? ¿Qué es lo que te llevabas? D! ¿Y si hacemos una mini vacaciona acá? Y eso es lo que yo te digo, tenemos una terraza que no se usa, el jefe está de vacaciones, que más es lo que puede pasar. D, y entrenos, fuera bola pero que necesitamos. Mira, yo tengo al lado elijera del auto una mega pileta, traemos, subimos arriba, armamos todo y le traemos la pileta. ¿Las cariques? Niñosas. Nada. Nada. ¿Qué hacen? Nada, nada. Estaba volviendo a armar una super pileta ahí arriba. Yo te pongo una, apunto al jefe. Ah, yo me apunto. ¿En serio? Sí, yo tengo una sombrilla ahí que puedo traer. Bueno, ni acercarte. Mira, no. Ya, yo me apunto. Ya. 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 Ya, ya. Ya. Man, que pirata puerqueza A mi me gusta, es la gran 7 Mira todo lo que tiene ¿Qué es lo que tiene? Nada, no tiene, le faltan cosas acá ¿Qué falta acá? Ya sé, las cariñosas Cariñosas, boludo No hay sombrilla, no hay palmera ¿Esta puede parecer para ir adiciado, boludo? Ni música, no hay ¿Cómo escuchaste esa música? Código de jefe, repito Código de jefe, aborto de misión, cambio Este fin, distraigle al jefe, no importa Como sea, distraigle Cambio, tenés que decir, cambio ¡Distraigle al jefe, cambio! ¡Dale! Entendido, le distraigo, cambio ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Distraigle a quién? Jefecito, ¿no era que vos te estabas yendo a Hawaii? Sí, estaba, pero en la mitad de vuelo me acordé que me olvidé Mi paleta de panel y la tuve que ir a buscar Corazón, no te preocupes, está en la terraza Voy rápido y la busco Hay la suerte y nadie la puede tocar Dale jefecito, no hay ningún problema Subí, nomás Está yendo a la terraza, oculta el todo, cambio ¡Ay, qué piu'hacé, boludo! ¡No, no viene jefe! ¡Dale, dejate de joder! Cinco minutos, boludo ¿Qué cinco minutos, boludo? ¡Me va a matar a todos! ¡No, no, no! ¡Alguien me explica qué recarajiano puta madre está pasando acá! Jefe, jefe, qué rápido volviste a tu viaje Mira, esto no es lo que parece Lo que pasa es que se cayó el sistema Y nosotros estamos tratando de acá arriba De encontrar la antena que está fallando Ah, se cayó el sistema, ¿eh? Así que se cayó el sistema ¿Y ustedes se toman la libertad de armar este intento de pileta? ¿En mi oficina? ¿En hora laboral? Ya me dicen quién fue el de la idea ¡Ya! ¡Vive! ¡Fer! ¡Fer! ¡Muy bien, pelotudo! ¿Bien? ¿Vos sabés que yo estabas pensando? En hacer algo para zafar este calor de mierda de Paraguay Y que me adelantaste ¡Sos un genio! ¡Te voy a ascender! ¡Te voy a ascender! ¡Oh, Fer! Pero, Fer, tus vacaciones se pasan para octubre del año que viene ¿Sí? No te des problema Igual me chupo un guado ¡Chau! ¡Hasta la próxima!